Hola gente, ¿cómo están? Yo creo que estén súper que bien. Como verán en el video de hoy, tiene un título bastante estúpido y pendejo. Pero tranquilos, tranquilos. Verán que al final van a emprender algo bien bonito de todo esto. Como ya está cerca de la vida, les quería contar una historia que me pasó justamente por estos días. Tal vez les dejo una enseñanza, tal vez no. Tal vez este video les haga perder el tiempo y deban salirse en este mismo momento. Nadie lo sabe. Hace bastantes años, cuando yo aún era joven, un chico muy pendejo, porque estaba en esa etapa entre los 15 y 16 años. La etapa en que uno todavía es un pendejito que cree que sabe algo de la vida, pero en realidad no sabe ni mierda. Ojo, que cuidado, que si está viendo a alguien de 15, 16 años esto, no quiero decir que tú seas así, hay excepciones. Yo conocía a personas bastante maduras en ese transcurso del tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué yo seré tan pendejo? Y hasta el día de hoy me lo pregunto. Si tú querés saber por qué, déjame tu respuesta aquí en los comentarios. Ya poniéndonos un poco serios, la historia viene. Yo tuve un problema un día muy fuerte en mi hogar. De esos problemas normales donde tus padres te insultan, te dicen, maldito bastardo, ¿por qué naciste, hijo de perra? Ojalá el condón no hubiera tenido hueco. O tu madre te dice, infeliz de mierda, si pudiera hacerte un puyugo, te regresara de nuevo aquí, maldito infeliz de mierda. Pero bueno, son discusiones normales que en todas las familias pasan. Yo recuerdo que eran muy frecuentes en ese tiempo porque estaba en la edad idiota donde tú te pones a discutir por cualquier estupidez. Ese día recuerdo que hice, no sé qué mierda había hecho, pero era una pendejada bastante fuerte por la cual discutí con mi madre. Me quería romper un palo en la cabeza del coraje. Así que yo también, siendo un pendejito estúpido, me escapé de la casa y como donde yo vivo tienes que caminar dos cuadras para poder ir a coger un carro, caminé esas dos cuadras. Llegué a la carretera, estaba esperando un taxi. Bueno, no corría, salí llorando y corriendo como un marido. Lloraba porque estaba emocional. Al llegar a la carretera, estaba esperando el carro y apare el taxista. Me pregunta que a dónde voy y le dije obviamente a dónde iba. Yo vivo en el norte y me dirigí hacia el sur. Era una carrera bastante larga. Me embarqué, iba llorando y llorando como un pobre marido. Iba llorando en el carro, afectado emocionalmente por el problema que había tenido en mi hogar. Y ese señor dice, ¿sabe qué joven? Vámonos a ir por un caminito donde vamos a llegar más rápido. Vamos a coger un atajo. Y ahí donde tú piensas, este tipo de puta me va a violar. Vámonos por acá que te violo. Vámonos por acá que te mato. Vámonos por acá que me meto tres puñalas y me llevo los 10 dólares que tiene. Yo ya estaba pensando, mañana de seguro salgo en el extra. Joven estúpido, escapa de su casa. Ella es asesinado. Por cinco dólares que cargaron en el bolsillo. Un poco de pendejadas. Me ponía a pensar, a ver, esperate un semáforo donde paren. Me bajo, me tiro como chuchasen, me voy corriendo. Las pendejadas que uno piensa cuando el taxista dice, voy a poner un atajo. Bueno, en fin. Llegué, qué mierda, iba en el taxi, lloré y lloran, ya por estos caminos horribles. Ya por estos caminos horribles. Es que había fumones, ladrones, drogadictos, jambones, mafiosos, ladrones, reporteros de farándula, presentadores de espectáculos, concursantes de BLN. Las peores lacras que tú te puedas imaginar. Había de los peores en esas calles horribles. No me acuerdo muy bien qué calles. Pero eran horribles y estaba todo oscuro. Entonces yo tenía bastante miedo. Tenía un poco de miedo. Me hacía culillo porque yo decía, me pasa alguna huevada, ¿no? Yo como la verga me escapó de mi casa. Un lugar donde estaba tranquilo. No entiendo hasta el día de hoy qué chucha pensaba. En verdad que estaba bien pendejo en ese entonces. O bueno, tal vez es la edad, ¿no? A veces uno se pone pendejo de los 14, 15 años. La adolescencia o pubertad o como mierda se leía. Me vale verga. No me vengan a dar explicaciones aquí abajo en que el abuelo se dice la pubertad. Es diferente porque me va a valer verga. En fin. Pasó unos 5 o 10 minutos de la carrera y el señor de ver que yo iba llorando y llorando como un pobre marica me dice, joven, dígame, ¿qué le pasa? ¿por qué llora? ¿por qué llora como un pobre y un pobre puta pendejo de mierda? No, no. Solo me preguntó, joven, ¿puedes decirme por qué llora? Entonces, yo necesitaba desahogarme y sacar todo eso que tenía por dentro. Todos esos sentimientos encontrados en ese momento cuando uno es un adolescente emo y marica. Entonces, le conté y le dije, tuve este problema en mi casa, ¿me pasó esto? Me peleé con mi madre por esta pendejada. ¿Y usted puede creer? Este señor, después de que le conté todas las pendejadas, todas las idioteses y solté las mayores babosadas de la historia, me dice, le voy a decir algo, no quiero que lo tome a mal, no quiero que piense mal de mí. Hasta el día de hoy entiendo cómo no quería que piense mal de él con eso que me iba a decir. Cabe recalcar que seguíamos en esas calles horribles y espantosas. Me dice, mire joven, iba conociendo a mí. Mira joven, yo soy, yo, no hablaba así, hablaba como, mira, iba conociendo, mira, te voy a decir algo, no quiero que lo tome a mal, ni quiero que piense mal de él. Soy un criminal. Hace un año ya algo salí de la cárcel. He matado a tres personas, dos de las estrangulé y uno la apuñale. Esta era mi cara. Luego se me pasó porque como estaba llorando como un marica, con sentimientos encontrados, dije, bueno, si me muero, me vale, adentro de mí. Pero no sé, es verdad, es verdad que uno, uno cuando anda triste o cuando es adolescente pendejo, piensa, piensa idioteses, piensa con la nalga. Me intrigó bastante lo que dijo, me hizo pensar, dije, me estaba viendo las huevas, me era robar y me estaba metiendo miedo, me era violar, no es feo el tipo. Que gay. No, no, es broma, es broma, tranquilo. Entonces, este señor me dijo eso y me contó de su vida, me contó sus, cómo había sido su vida, me dijo que tal vez si él en la juventud le hubiera hecho algo de caso a su madre, le hubiera ido mejor en la vida, me explicó por qué. Estuvo en drogas, en robos y finalmente en homicidios y lo que más él dijo que le había dolido por las malas decisiones que había tenido es que por esos, esos problemas que él tuvo, su mujer cuando ya se separó de él al casarse con otro tipo, o sea, él ya había tenido hijos con esa señora y ellas se separaron, ella se casó con otro tipo y no sé, no me supo explicar bien qué mierda hizo la ex mujer con el marido que sacaron papeles para que él no pueda acercarse a sus hijos, no puede acercarse a sus hijos para nada y eso era lo que a él más le afectaba y es obvio, no he sido padre pero supongo que debe ser horrible porque chucha son tus hijos, ¿no? Tu sangre, tú los amas, los adoras. Este señor me contaba casi entre lágrimas estas cosas y me decía que a él le afectaba bastante incluso todavía, o sea, en ese momento le afectaba todavía bastante que no podía ver a sus hijos y yo decía chucha, este man, o sea, con todo lo que me contaba, me contaba cosas fuertes porque le tocó estrangular a dos personas, bueno, uno sí fue bastante la vergüenza, había sido por robar porque estaba para la... el otro había sido porque no tenía plata y necesitaba para una urgencia porque le iban a dar vire entonces tuvo que matar a alguien para robarle y cosas así. El otro al que había matado fue bastante pum, bastante chocante mató al marido de su ex mujer porque prácticamente él había sido el que se encargó de hacer los papeles para que él no pueda acercarse a sus hijos por venganza lo mató, dijo que ya había estado en la cárcel, que no sé en verdad cómo hizo pero logró salir y ahora se dedicaba prácticamente a taxizar. Algo me dijo de que él estaba con otra identidad o algo así me decía no me acuerdo bien y finalmente me contó que él ni siquiera era de esta ciudad me contó todas las huevadas que tuvo que hacer todos los problemas en los que ha estado metido y cuando tuve problemas cuando tuve problemas tan grandes y tienes un problema así chiquito como el mío que era bien pendejo que era prácticamente nada pones a pensar y dices puta madre y yo por una verga en verdad me estoy haciendo tanto lío qué mierda me pasa qué clase de persona soy ¿sabes qué? déjenme aquí cruzando este puente me tiro ahorita mismo al estero me tiro es broma no pero sí me puse a pensar bastante y dije en verdad a este sujeto le han pasado peores cosas que a mí y yo me estoy lamentando por un par de idioteces entonces bueno el hombre me contó todo esto y me dijo yo le diría que trate de hacerle caso a su familia porque la familia siempre va a estar ahí me dijo su familia siempre va a apoyar es verdad que no se puede generalizar porque hay familias que si son bien hijas de puta pero me dijo porque me cuenta su mamá lo quiere bastante y debe hacerle caso me dijo que él ya no estaba ya no podía o sea su mamá se había muerto y que era o sea ya no tenía ni siquiera quien acudir bastante feo todo lo que le había pasado le dije que iba a pensar bien las cosas la noche que iba a pasar en esa otra casa y que iba a dejar que se calmen un poco las cosas obviamente en mi hogar llegamos al destino yo me bajé le pagaron la carrera los que me iban a tener ahí un par de días y se fue el señor se fue y me dejó me dejó sabias enseñanzas y tres hijos varones ahora soy madre de tres no tengo que carar la historia ya ahora sinceridad se fue y me dejó obviamente una buena enseñanza creo que no hubiera entendido de otro modo si no era con un criminal al lado contándome su vida creo que de ese modo yo entendí me entró en la cabeza me entró en la cabeza que estaba haciendo estupideces y pendejadas que no hubiera haber hecho creo que si hubiera sido de algún otro modo en que el señor me decía ¿sabes qué coño? le voy a dar un coño no hubiera entendido o sea tuve que estar ahí al lado de un criminal para entender la gravedad de las cosas son cosas cosas que te hacen reflexionar que a veces estás haciendo la cagadota en tu vida y sé qué mierda estoy haciendo con mi vida y yo le estoy hablando a una cámara y estoy diciendo esto o sea que broma broma pero bueno bueno este ha sido todo el video del día de hoy cuéntame en un comentario si has tenido alguna experiencia si parecido que te ha dejado impactado ya sabes una experiencia de familia amigos de tu vida sexual lo que sea déjame aquí abajo en un comentario alguna experiencia ¿no? si este video te gustó compártelo compártelo con un amigo para que vea el video y le dé el mensaje ¿no? o al menos diga que pendejo casi lo violan y lo matan por pendejo es broma es broma comparte el video de verdad dale like suscríbete aquí abajo y bueno cuídense muchísimo bendiciones bye chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!